¡Qué maravilla! Precisamente nos acompaña el productor Eder Campos, quien nos hablará de esta trama. Bienvenido, Eder. Muchas gracias. Buenas noches. Muy contentos. Estrenamos el jueves, 11 de ayer. Y bueno, se trata de la primera coproducción entre México y República Checa. La directora es checa, se llama Len Cagní. Y bueno, conocemos el guión. Y en el guión justo están dos personajes. Está la intervención mexicana, que estaba ya desde guión. Entonces, no es como estas coproducciones que es de, bueno, ¿cómo podemos asociarnos? Ah, vamos a inventarnos un personaje. No, aquí es lo que se plantea, es una familia en México. El papá es checo, es un exiliado del comunismo, que está aquí. Y de repente está casado con Dolores, que es Dolores Heredia, una madre muy, muy devota. Y que tiene oculto una reliquia que pertenece a la República Checa, que se trata del niño Jesús de Praga. El niño Jesús de Praga es un símbolo de la Navidad allá. Y la República Checa no es un país religioso, ¿no? Como tal, dejó de serlo hace mucho tiempo. Pero esta imagen es muy milagrosa, está relacionada con la fertilidad. Entonces, Dolores tiene una hija, que es Aislin Derbez, que Aislin Derbez habla checo en la película. Y bueno, ella tiene la preocupación de, como tiene esta reliquia, su hija pueda no llegar a tener hijos. Porque hay toda una cosa cultural ahí, porque es un hecho real. ¿Una maldición? Una maldición. Es un hecho real, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en la vida real, la imagen desapareció. Entonces, mucha gente quedó como impresionada porque alguien se la robó. Y luego volvió a aparecer. Entonces, allá se cree que la imagen anda regada en el mundo y que alguien la tiene, ¿no? Y la imagen que pusieron es una réplica. Entonces, la directora toma ese evento como para decir, ok, la imagen está en México, la tiene Dolores y tiene como una misión, que es regresarla en esta época. Llegan allá y se encuentran con una serie de personajes, que son cinco historias. Está como la historia del reencuentro, el papá regresando a su país, reencontrándose con un amor de la adolescencia que quedó ahí algo como pendiente. Está la historia muy bonita de una familia checa. Puedes tener ahí como una mirada a la cultura de allá y a sus tradiciones. Entonces, están los niños como muy ilusionados porque, bueno, allá no es Santa Claus quien entrega los regalos, es el niño Jesús. Como aquí en México, el niño Dios, ¿no? En algunas partes de provincia. En el norte es el niño Dios, claro. Sí. Entonces, bueno, todos estos personajes están relacionados porque se encuentran en esta iglesia donde está esta imagen y está todo el plan de Dolores. Y encuentran un bebé abandonado. Entonces, de ahí es como todos se conocen. Entonces, hablamos de... Exacto, un milagro. Hablamos de que son cinco historias, pero son cinco historias de amor a su manera cada una. Sí, pues son cinco historias de relaciones humanas. O sea, está la historia del romance juvenil, Aislin, que, bueno, conociendo y turisteando, se va encontrando con un chavo que tiene una deuda que tiene que pagar antes de que acabe el año. Entonces, se le encuentra vestido de Santa en su hotel, se le encuentra matando carpas en el mercado. O sea, todo el tiempo en el reloj gastronómico se le encuentra. Entonces, bueno, de ahí surge un poco la cuestión del romance mientras Dolores aparentemente está resolviendo esta situación. Entonces, creo que lo que propone la película es que los milagros uno tiene la capacidad de hacerle bien a alguien. Y más en estas épocas que es como... Estamos muy sensibles como al poder cerrar ciclos, a poder abrir nuevos ciclos. Y creo que siempre la imagen que representa al niño Jesús es un poco como el volver a nacer, el volver a tener una oportunidad. Entonces, pues son estas historias de amor, ¿no? ¿En dónde se llevó a cabo la filmación, Edu? Filmamos en Praga cinco semanas. Ajá. Y aquí en México, en Querétaro, en los municipios de Colón, de Cadereyta y en Peña de Bernal, que es donde planteamos. Sí, es padrísimo. Sí. Está la coproducción del lado checo, se llama la compañía Blue Time, y del lado mexicano es Machete Producciones y fábrica de cine. Muy bien. A la gente en México nos llama mucho la atención, y creo que en el mundo en general, la ciudad de Praga. Entonces, visualmente, ¿qué podemos ver? El puente de Carlos. Carlos. No, visualmente, la película es muy rica en ese aspecto porque es esta mirada... Yo creo que siempre de este lado tenemos mucho la ilusión de la nieve, ¿no? Sí. De la nieve y como toda esta imagen de la Navidad que nos genera el mundo. Y Praga es una ciudad increíble, ¿no? Muy cambiante, sobre todo tiene una luz muy particular y en Navidad se refleja mucho, ¿no? Entonces, es una ciudad que te dan ganas de ir, te dan ganas de viajar, ¿no? Y allá creo que la Navidad se vive al extremo porque tienen como toda esta costumbre, ¿no? Están tomando el vino caliente, la carpa, que es una cosa rarísima que cenan en Navidad. La carpa. No, es muy rica, la verdad. Sabe un poco como a tierra porque es un pez que se cría en agua estancada. Sabe a tierra. Sabe a tierra. Sabe a tierra. Sí, sí. Yo perdí el avión y me tocó pasar Navidad allá, el año de rodaje. Ajá. Y sí era como, mmm, qué rico. Yo extrañaba más como los romeritos. O sea, que a lo mejor para ellos los romeritos es algo muy extraño, ¿no? Sí, pero es muy padre. Parece que somos muy lejanos en la cultura, pero aquí tenemos las pastorelas, allá salen antes de la Navidad vestidos de Santa, de Diablo y de San Nicolás a entretener a los niños. Entonces, pues creo que es esta época navideña que nos hace compartir a todos y que esta película se antoja. Es como un regalo de Navidad. Oye, Eder, hay algo muy curioso porque hablas de una coproducción, pero existen dos versiones de Milagro en Praga, ¿no? Una que... Esa causa de esta coproducción. Exacto. Una que retoman ellos, que es una de las historias, que es el reencuentro del papá con este amor... Con el esnobio. Con el esnobio, sí. ...juvenil. Y la mexicana, que es la que podemos ver aquí en cine, que tú retomas que es el amor más jovial, ¿no? Exacto. De los adolescentes. ¿Por qué pasó esto? Platican. Pues mira, siendo pioneros en esto, ¿no? Porque creo que era importante dar el paso para poder tener una relación cinematográfica entre los dos países, ¿no? Y poder facilitar para que futuras producciones puedan ir a filmar allá a Praga o a Carlo Vivari o viceversa, ¿no? Entonces, en este proceso fue muy interesante porque en la edición el distribuidor checo vio la posibilidad de poder exponer más la historia de los señores, que en la vida real son esposos y es como primeros actores, es López Tarso y es María Félix allá. O sea, es así como actores de... De mucha renombre. Oye, felicidades, qué suerte. Sí, fue muy padre trabajar con... Pues al final no son actores de los que sepas mucho, ¿no? Su filmografía, pero son actores increíbles, ¿no? Muy, muy capaces. Y entonces ellos optaron más por esa historia, ¿no? Porque toda una cuestión de mercado, pues obviamente a la gente les interesaba volver a verlos juntos. Y de este lado, porque la película se estrenó el año pasado ya, y de este lado del mundo fue como, oye, a nosotros, ¿no? Porque es un público mexicano, de por sí es una cultura muy distinta y a nosotros nos interesa más poder exponer más la historia de Aislinn, la historia de Dolores, ¿no? Más una cosa mucho más cercana a nosotros, ¿no? Y en ese sentido la directora estuvo muy abierta, que eso es algo como muy padre porque al final es como una prueba cultural. Claro. Incluimos una canción de Jessy Joy, incluimos una canción de Paulino Monroy. Entonces fue una colaboración muy grande de este lado. Tuvimos el apoyo porque desarrollamos una serie de escenas también. Eugenio Derbez también nos ayudó ahí un poco, asesorándonos. Entonces fue algo muy interesante. Me decías que Cine Diana y qué otros para despedirnos, Eder. Sí, pues estamos en Cinepolis, está Cinepolis Universidad, Diana, ACOXPA, están varios aquí en el DF. Miramontes también, exacto. Y en el interior de la República estamos en Cuernavaca, en Toluca, en Hermosillo, en Yucatán. Entonces, la próxima semana abrimos más plazas, así que hay que estar atentos. En Facebook estamos Milagro en Praga. Muy bien, felicidades, hombre. Muchísimas gracias. Yo lo veo el domingo, ¿eh? Sí, ya va tu familia, por favor. Sí, sí, claro. Para todo público. Claro, muy bien. Muchísimas gracias, Eder, pues Milagro en Praga, esta Navidad. Ya, vamos a ver.